Ayer nos quedábamos con una de las gallinas de Javier Sopesens fuera del corral. Hoy tenemos que atraparla y no nos lo está poniendo nada fácil. ¿Dónde está? Vaya loquita de que a ver que se meta dentro que entonces la cogeré. Ay, 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 teníamos un amigo que le llamamos cazagallinas y ahora entiendes por qué. Ahora, ahora, cierra ahí. Mientras tanto, sus compañeras presencian la escena con cierta preocupación. Dame un segundo que ahora salgo. Mierda, no tengo aquí, joder. Da igual, si es que se volverá a escapar. No sé cómo salta ahí, pero ya le encontré la manera de ver cómo lo ha hecho. Yo creo que se pone en el árbol, del árbol salta a la tubería, la tubería, en fin, ese. Volvamos a tus fresas floridas. Tú te estás comiendo todas las semillas. Todos esos puntitos negros que tiene la fresa son las semillas. ¿Ves? Cada punto de ellas es una semilla. Este más o menos empieza a ser ya el tamaño ideal. Un peli más grande. Pero esta es porque está en maceta, ya te digo. En el momento que toque en tierra, ya esto empieza a... ...y empieza a echar fresas ya sin conocimiento. Las fresas aquí, yo hablo siempre de Zaragoza, cuidado, que es que la fresa es muy puñetera para esto. En Zaragoza, en exterior, empiezan final de marzo, abril, mayo y junio, seguros. Julio y agosto, el calor les pega un bajón acojonante. O sea, las chafa, las quema, se quedan estúpidas, o sea, pobres. Entonces, son de climas calurosos por el día, frescos por la noche. Y tolerantes al frío, muy tolerantes al frío. Claro, ¿por qué? Porque la raíz se queda escondida, la planta se seca, pero eso a la primera y a la siguiente vuelve a echar, vuelve con una especie de planta vivaz. Bueno, es una especie, es una planta vivaz también. Esconde, esconde y nace. ¿Qué pasa? Que luego, cuando termina, del 15 de agosto que empieza ya a cambiar esos tiempos, del 15 de agosto hasta prácticamente aquí noviembre, que no hace frío, esto sigue echando fresas. Vuelve, renace de su... vuelve a ponerse así, de este color más guapo, que lo que vamos a hacer este año es protegerla del sol. Aquí, como ves, la tenemos bien protegida con tela. La vamos a proteger del sol y ya te digo, noviembre, si no hace frío, diciembre, aguantan, echando fresas así, ¿eh? ¿Qué pasa? El ciclo de invernadero es completamente diferente. Lo adelantamos casi dos meses y lo atrasamos casi dos meses. O sea, ahora te enseñaré dónde las vamos a plantar porque quiero coger fresas en Zaragoza en enero. ¿Seguro? ¡Oh! Apuesta. Todo un reto. Es mi reto, pero vamos, casi convencido que lo consigo, casi. Estoy a un 80% de sí frente a un 20% que no. De todas maneras, vamos a coger una bandeja y vamos a... Te llevo ahora al sitio que luego... y te lo enseño. ¡Oh! 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 ¡Oh!